Hoy en Piloto TV, en un episodio exclusivo de Apple Plus, discutimos tres nuevos programas de este streamer, comenzando con Franklin, con Michael Douglas, Sugar, con Colin Farrell, y por último, Manhunt, sobre la cacería del asesino del presidente Abraham Lincoln. Esto y mucho más, así que, amárrense los cinturones, que Piloto TV empieza ahora.